Si quieres aprender cuál es el principio que para mí es el más importante de los principios SOLID, quédate en este vídeo porque vamos a ver el principio de inversión de dependencias. Llegamos finalmente al quinto principio de los principios SOLID, la D, Dependency Inversion Principle o principio de inversión de dependencias. Para mí personalmente es uno de los principios más importantes y no el que más y el que más te va a ayudar a entender muchas otras cosas que ocurren dentro de la programación, sobre todo cuando ya te estás enfocando más en escribir software de calidad. Seguramente será el que más presente tengas en tu día a día si quieres hacer tu código estable, mantenible y que pueda evolucionar en el tiempo. Gracias al principio de inversión de dependencias podemos hacer que el código que es el núcleo de nuestra aplicación no tenga que depender de factores externos. Con factores externos me refiero a detalles de implementación como pueden ser el framework que utilices, la base de datos a la que te conectes, el servidor que te vaya a devolver los datos... Todo esto no debería afectar al core de nuestra aplicación y gracias al principio de inversión de dependencias nos podemos abstraer de todo eso. Todos estos aspectos se definirán mediante interfaces y por tanto nuestro core, nuestro núcleo no tendrá que conocer nada de lo que está utilizando, sino simplemente utilizar el objeto que ha implementado esa interfaz. Por ser un poco más puristas, la definición que se suele dar es la siguiente. Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel, ambas deberían depender de abstracciones y las abstracciones no deberían depender de los detalles, sino que los detalles deberían depender de las abstracciones. Pero vamos, esto es más un trabalenguas que una definición y seguramente no hayas entendido nada, así que lo vamos a ver con casos y ejemplos más concretos. Pero primero vamos a centrarnos un poco en el problema. En la programación vista desde el modo más tradicional, cuando un objeto depende de otro, simplemente se crea una nueva instancia de ese objeto dentro del otro, se hace un new y se utiliza y sin mayor problema. Esta forma de hacer las cosas, que al principio parece la más sencilla y la más natural, a posteriori nos va a traer muchos problemas. Entre ellos, por ejemplo, que la parte más genérica de nuestro código, o lo que llamaríamos dominio o lógica de negocio, dependerá por todas partes de la implementación. Esto no es bueno porque no podremos reutilizarlo, ya que estará acoplado al framework de turno que usemos, a las librerías que decidamos utilizar y, por tanto, no va a ser nada flexible. Si cambiamos algo de eso, tendremos que cambiar también la parte más importante de nuestro código, que es el core o la lógica o el dominio. Por otro lado, no quedan claras las dependencias. Si las instancias se crean dentro del módulo que las usa, es mucho más difícil detectar cuáles son las dependencias de ese módulo. Tendríamos que entrar dentro de la propia definición o de la propia implementación de la clase para ver dónde estamos haciendo los news, las nuevas instancias y de esa forma tener una idea un poco más clara de cuáles son las dependencias que está utilizando. También nos costará tener más claro si estamos violando otros principios, como por ejemplo el principio de responsabilidad única. Y por último, es muy complicado hacer test. Si tu clase depende de otra, si no tienes forma de sustituir el comportamiento durante los test, no podrás testear esa clase de forma aislada. Si algo en los test falla, no tendrás forma de saber de un primer vistazo si el problema está en tu clase o en alguna de las clases relacionadas. ¿Cómo detectar que estamos incumpliendo el principio de inversión de dependencias? Este es bastante fácil. Si estamos haciendo una instanciación de alguna clase compleja dentro de otra clase, ya lo estamos incumpliendo. Además, si escribes test, te darás cuenta muy rápido porque no vas a poder sustituir el comportamiento de las clases que esa clase está utilizando. Te estarás preguntando entonces cómo le vas a dar a tu clase todo lo que necesita para trabajar. Tendrás que utilizar alguna de las alternativas que existen para proveer de esas dependencias que necesita. Aunque hay varias, las que más se suelen utilizar es pasarle las dependencias por constructor o mediante setters, que son funciones que lo único que hacen es asinarle ese valor a un campo o a una propiedad de la clase. Entonces, ¿quién se va a encargar de proveer esas dependencias? Lo más habitual será utilizar un inyector de dependencias, que es un módulo que se encarga de instanciar los objetos y proveérselo al resto de objetos que lo necesiten. Se puede hacer una inyección muy sencilla a mano o bien usar alguna de las muchas librerías que existen para ello. En cualquier caso, esto se escapa un poco del objetivo de este vídeo. Por tanto, si quieres aprender más sobre ello, tengo otro vídeo sobre cómo hacer inyección de dependencias en Android con Hilt que te puede servir un poco como ejemplo. Pero vamos con un ejemplo para que entiendas todo esto de forma más sencilla. Imaginemos que tenemos un objeto que simula una cesta de la compra que lo que hace es almacenar cuáles son esos productos que vamos a comprar y luego tenemos la opción de ejecutar el pago. Nuestro código sería algo como esto. Tendríamos una clase Shopping, que sería la compra como tal, a la que no le vamos a dar más información porque en principio no la necesitamos y luego tendríamos una clase que sería ShoppingBasket, la cesta de la compra, que tiene una función que sea comprar, que recibe un shopping, una compra. Vamos a imaginarnos que por aquí tendremos un par de clases extra que nos van a ayudar tanto a guardar esa información de la cesta en la base de datos como luego a ejecutar la compra. Por un lado tendríamos una clase que se llamaría SQL Database. Vamos a almacenar la información de la cesta de la compra en una base de datos que tendrá, por tanto, tendrá una función Save que recibirá la cesta como tal. Aquí tendríamos que implementarlo, pero tampoco nos aporta mucho ahora mismo. Y por otro lado tendríamos otra clase que sería Credit Card, que va a ser el método de pago. Es decir, vamos a pagar mediante tarjeta de crédito, por tanto, tiene una función Pay con un Shopping que es el que vamos a pagar. Y lo mismo, aquí ejecutaríamos el pago. Por tanto, lo que va a hacer aquí es tener una base de datos que nos la creamos aquí, SQL Database. Vamos a salvarlo, DB.SaveShopping y luego tendríamos que pagarlo. Así que va al Credit Card, el método de pago de tarjeta de crédito y vamos a hacer Credit Card.pay, pasándole el Shopping también. Aquí estamos incumpliendo absolutamente todas las reglas que impusimos al principio sobre el principio de inversión de dependencias. Tenemos una clase de más alto nivel, como es la de Shopping Basket, que está tratando con clases de bajo nivel. Por ejemplo, aquí estamos identificando cómo vamos a almacenar la compra en una base de datos SQL y cómo vamos a realizar el pago mediante tarjeta de crédito. Y por otro lado también estamos incumpliendo lo de la creación de las instancias. Aquí estamos creando las instancias dentro de la propia clase y por tanto, si necesitáramos hacer un test de esta Shopping Basket sin estar dependiendo de lo que hace la base de datos por detrás ni de cómo hacemos el pago a la tarjeta de crédito, no sería imposible ahora mismo. Piensa, por ejemplo, ahora que quieres añadir otros métodos de pago o que, por ejemplo, además de guardarlo en una base de datos, quieres enviar la información a un servidor para que se quede almacenado con el usuario. Nada de esto lo podríamos hacer ahora de forma sencilla. ¿Cómo lo solucionamos? El primer paso es dejar de depender de concreciones. Vamos a depender de abstracciones. Las abstracciones al final no son más que interfaces. Así que, por ejemplo, para la persistencia podemos tener una interface que se llame Persistence que tenga la función de salvar un Shopping. Nuestra SQL Database lo que haría sería extender o implementar Persistence implementando el miembro Save. Por otro lado, para métodos de pago podríamos hacer lo mismo, interfacePaymentMethod que va a tener la función pagar, igual que esta. A ver, la copio y pego para no repetirla. Y, por tanto, si nosotros extendemos de PaymentMethod aquí estaríamos sobreescribiendo esta función que la define la interfaz PaymentMethod. Como ves, ahora ya no dependemos de la implementación particular que definamos, sino que aquí en ShoppingBasket podemos utilizar las interfaces sin conocer cómo están implementadas por detrás. En realidad, hasta este momento nos daría igual porque como todavía tenemos que crear las instancias dentro seguiríamos con la misma problemática. Estamos acoplando cómo queremos Persistir los datos o cómo queremos pagarlos a esta clase que no debería saber cómo hacerlo. Por tanto, lo que tenemos que hacer en este punto es invertir las dependencias. En vez de definirlas nosotros, se nos pasan por constructor. Así que podríamos tener aquí un ValPersistence de tipo Persistence. Además, esto puede ser privado porque solo se va a usar desde dentro. Y PrivateValPaymentMethod de tipo PaymentMethod. Aquí ya no necesitamos crear las instancias, sino que haríamos Persistence.save y PaymentMethod.pay. ¿Qué haríamos ahora, por ejemplo, si quisiéramos crearnos una nueva persistencia que sea almacenar en el servidor o un nuevo método de pago que sea pagar por Paypal? Muy sencillo. Creamos una clase Server que extiende de Persistence, sobreescribimos el método y en vez de guardar nuevas datos, aquí almacenaríamos en el servidor. Y lo mismo para el método de pago. Nos creamos una clase que sea Paypal, por ejemplo, que implemente PaymentMethod y lo mismo, implementamos la función Pay. Ahora, cuando yo me crease una clase ShoppingBasket, imaginemos que tenemos aquí un main, podría crearme una ShoppingBasket que guarde en local con SQL Database y que también se pague mediante la tarjeta de crédito. Este es el caso que teníamos inicialmente, pero podríamos perfectamente hacer que se almacene en un servidor y que se pague mediante Paypal. Y todas estas combinaciones se pueden permutar de todas las múltiples opciones que haya. Por tanto, nuestra solución es muchísimo más flexible que lo que teníamos antes. Además, con la ventaja que se puede testear mucho mejor, porque por aquí le podríamos pasar un doble de test, que no es más que una clase que implementa la interfaz, con la estructura que nosotros queremos para utilizarla durante los test. Y por tanto, poder probar este ShoppingBasket de forma insuerta. Así que, como ves, este mecanismo nos obliga a crear nuestro código de una forma muy diferente a la que a lo mejor estabas acostumbrado y muchas veces en contra de lo que la lógica dicta inicialmente, porque a lo mejor lo natural sería crear los objetos en el punto en el que los necesitamos, pero a la larga compensa muchísimo por la flexibilidad que le otorga a la arquitectura de nuestra aplicación. Y con esto terminamos la serie de artículos de Solid, pero no quiero que te vayas sin conocer una última ley que, aunque no forma parte de los principios Solid, te recomiendo que la conozcas, porque está muy relacionada con todo esto, que es la ley de Dimiter. Te estarás preguntando, Antonio, ¿qué tiene que ver todo esto con los principios Solid? ¿Por qué no lo estás contando aquí? ¿Qué me aporta esta ley? ¿Por qué no la han añadido dentro de los principios?